Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Todos mi nero es un shooter Todos queremos de guapo Quiero el money a lot Quiero esas bitches a lot Quieren un beef All my niggas real up Fuckin a bitch Si me llamo a young jack Todos queremos de guapo Quiero el money a lot Quiero esas bitches a lot Quieren un beef All my niggas real up Fuckin a bitch Si me llamo a young jack Si me llamo a young jack Si me llamo a young jack Se lo jodó con mi gang No puedes relacionarte Mi amigo na Voy a bailar Shetty mama Ella me llama daddy No quiere irse de party Quiere tirar Pop a pill we shot No drogar Ya no tiro con perra idiota no Si empiezas con idiota Se me voy Mega trucks Un convoy Follow me All my bros All my dogs Con deportivos Es lo que pido Poder de guerra Mucho efectivo Skeletán Me haré leyenda Y sigo vivo Lo dije antes Acabó la tumba De bienes mío I feel like pack All eyes on me Vejo esos ojos Que están puestos en mi Soy el futuro nigga Remember me No tengo miedo Abriendo puertas Pero no debo Nada les debo Aunque camine en valle De sombra de muerte No le temo Y va jodeo Yo quiero un choco Yo queremos de guap Quiero un money a lot Quiero esos bitches a lot Quiero un beef Yeah All my niggas relax Fuck in that bitch She wanna fuck with your jack Cause jack on this beat Your hands on me